Las imágenes en pantalla muestran el temblor que alertó a El Salvador durante la mañana de este jueves 15 de diciembre. Segundos antes de que el sismo fuera perceptible, el sistema de Google emitió una alerta que lo catalogó como terremoto, con epicentro marítimo frente a las costas salvadoreñas. Minutos después, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio datos finales del sismo, que tuvo una magnitud de 5.9 frente a la costa de Usulután, descartando amenaza de tsunami para El Salvador. ¡Gracias!